¡Suscríbete! Y bueno pues con mucho gusto se los comparto Lo primero que hago yo es sanitizar mis uñas con este deshidratador que yo preparo Es un sanitizador que se prepara con el 70% de alcohol y el 30% de acetona pura Yo rocio mis manos y también rocio mis herramientas para poder desinfectar A pesar de que ya están limpias, porque lo hago cada vez que hago una aplicación De todas maneras pues como medida precautoria Estoy empujando cutícula muy suavemente Bueno en mi caso yo que me pongo uñas, me aplico uñas muy seguido Pues no es necesario empujar tanto porque mi cutícula ya está acostumbrada Y con el otro lado del empujador de cutícula pues retiro lo que es la piel muerta Las células muertas que se pueden llegar a acumular Que pareciera que no pero si las junta uno, miren aquí ustedes pueden darse cuenta Es poco pero bueno pues es súper recomendable hacerlo No podemos saltar este paso porque así nosotros vamos a contribuir a que nuestra aplicación sea más limpia Y que no tengamos desprendimiento prematuro Yo considero que todos los pasos son indispensables Habrá quien lo haga diferente, esta es mi forma personal Les digo yo con mucho gusto se las comparto Casi no lo hago porque yo me pongo muchos sets de práctica No todo el tiempo preparo mi uña Ya que pues me estoy cambiando constantemente los diseños Entonces por eso es Ahora voy a estar utilizando un barrilito con el drill de estos que son de grano muy fino Normalmente son de 180 y ustedes pueden captar que está en la velocidad súper baja Lo hice así para que ustedes puedan darse cuenta de cómo es que trabaja sobre toda mi extensión De toda mi cama de la uña, perdón Y trato de llegar a todos los bordes sin dañar piel, sin llegar a lastimarme Lo hago con muchísimo cuidado Esto es lo básico, la preparación y no importa el tiempo que uno tarde Yo siempre he dicho no estamos contra reloj Hay que trabajar con la libertad de hacerlo cuidadosamente Y el tiempo que nos lleven no importa porque a fin de cuentas pues es lo que va a garantizar nuestro trabajo Aquí yo ya limé las cinco uñas Es muy importante no dejar ninguna área sin limar que no quede la grasita natural que tenemos Y estoy limpiando con un cepillito para retirar el exceso de polvo Ahora estoy usando esta otra que es para la cutícula Si se dan cuenta, por aquí me falló por la conexión de este drill que falla mucho el cable Pero bueno, únicamente estoy pasándola por todo el área de cutícula No le daña, no duele, no lastima Lo hago en una velocidad baja Y esto me ayuda también a terminar de retirar lo poco que haya quedado Con el cepillo limpio perfectamente Y vuelvo a poner el deshidratador Para con una gasita, de estas que no dejan pelusa Retirar y que no quede absolutamente nada, nada, nada de polvo Porque esto va a afectarnos y llegar a quedar Y no permitiría que adhiriéramos bien nuestro tip En este caso, bueno, yo estoy trabajando con un tip Ya cuando es con forma escultural Bueno, la preparación es la misma Obviamente solo se omite el donde se pega el tip Yo ya tengo previamente mis tips elegidos Como pudieron ver en las bolsitas Ya les pongo hasta el nombre para no estar midiendo Porque son los que me pongo más seguido Y lo único que hay que cuidar es que llegue hasta los bordes Sin que exceda En caso de que excediera puede uno retirar las orillitas Cortarlas o limarlas Para que no se salga de lo que es el contorno Ahora yo pongo una pequeña cantidad de la resina No mucho, porque si ponemos mucha Hace que se formen globos Se forman estas como esferitas de aire Y eso contribuye a que no pegue Únicamente pues lo acomodo Como pueden ver con el dedo de abajo Estoy apoyando Estoy empujando mi dedo pulgar Y al mismo tiempo presiono Para que ya quede adherido Son pocos segundos en realidad Y me apoyo con mis pinzas Para en las orillas no me quede despegado Lo que hago es pues presionar un poco Mantengo por ahí unos segunditos Y queda listo Ya obviamente pues cada quien le da la forma que quiere Yo en mi caso normalmente uso o la estileto o la balerina Para hacer esto en este caso pues nada más le corto la punta Le voy a limar un poco los laterales Para afilar más y que se vea más definida La forma que yo estoy buscando Y también le voy a degradar un poco lo que es el borde Sin llegar a tocar ya la uña Ya no hay necesidad Porque pues ya limé anteriormente Y no es necesario tampoco que uno desgaste de más la uña natural Para que no le hagamos daño Y que al momento de que se retire las uñas Pues la uña rápidamente se retenirá Yo le corto la punta así con un corta uñas Porque únicamente le corto lo que es la punta Y les digo con la lima pues trato de darle Ese diseño ya Pues más estético digamos Ya que terminé de darle la forma Con el cepillito voy a retirar todo 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 el exceso de De polvo que me haya quedado Le paso el bledo para el polvo más fino Y en este momento es cuando yo uso el synergy wipe En una gasita limpia con una pequeña cantidad Y limpio perfectamente todo alrededor y por debajo de la uña Es bien importante porque a veces debajo no limpiamos Y esto al momento de que estamos aplicando el acrílico Vuelan las partículas Y eso nos hace que se formen burbujas de aire Ya pueden ver ustedes que mi uña ya está lista Ahora voy a aplicar el deshidratador Yo uso normalmente el dúo de Fantasy Nails Este es un pH nivelador Que hace que el primer se adhiera de mejor manera Una vez que ya se secó el nivelador Pongo mi capita de primer Normalmente siempre pongo dos capas Pero lo que yo hago es esperar entre una y otra No las aplico hasta que no secó la primera Como pueden ustedes ver aquí Porque siento yo que eso me ayuda todavía más A lo mejor son cosas que uno se va formando Son ideas Pero bueno a mi me ha funcionado Yo la verdad es que casi no tengo problema con el desprendimiento Si también depende muchísimo del cuidado de la persona No podemos garantizar que no se le van a caer Si la persona no se cuida Aquí se dan cuenta yo estoy aplicando mi segunda capa Y ahora si voy a poner una pequeña Una muy pequeña capa de acrílico cristal Independientemente del color que yo vaya a utilizar Yo siempre hago este paso Se utiliza más bien para no pigmentar la uña natural Cuando utilizamos acrílicos de color fuerte Pero también nos ayuda para hacer desde este momento El sellado en lo que es el área de cutícula y los bordes Y esto evita el desprendimiento Yo lo hago con el pincel húmedo Y trato de que en esta parte lo que es la cutícula Quede bien bien finito Y que quede cubierto al 100% Así es como queda Bueno pues ya de aquí en adelante Ya el diseño Yo ya me hice mi aplicación Espero que les sirva Muchísimas gracias por haberme pedido este video Y bueno pues nos vemos la próxima vez Bendiciones y éxito para todos Bye bye